Por tu sombrero banquero Y el pantalón apretado Con tu sombrero banquero Y el pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Parece un ángel del cielo Rodeado de mil estrellas Parece un ángel del cielo Rodeado de mil estrellas Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Y de nuevo llega el sabor Del estado potosino Los plebes de San Luis Para todas las vaqueras Con su sombrero vaquero Y el pantalón apretado Con su sombrero vaquero Y el pantalón apretado Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Una linda vaquerita Una linda vaquerita La pasión me ha despertado Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Su mirada es muy coqueta Su boquita risueña Parece un ángel del cielo Rodeado de mil estrellas Parece un ángel del cielo Rodeado de mil estrellas Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita vaquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita maquerita Qué bonita, qué bonita Qué bonita maquerita A medias de la noche te soñaba te soñaba abrazándote conmigo te soñaba abrazándote conmigo pero hay que sueño tan profundo es el amor despierta mamacita ya no duermas despierta de ese sueño seductor tomaremos copas llenas de licor pero hay que sueño tan profundo es el amor despierta mamacita ya no duermas despierta despierta de ese sueño seductor tomaremos copas llenas de licor pero hay que sueño tan profundo es el amor oye compadre que paso ya me canse de ser pobre voy a meterme al negocio chueco no compita no haga esto eso deja puras broncas por darle a mis hijos lo que nunca tuve sin ver consecuencias a un tráfico entré cansado de darles tan solo miseria por mi cero sueldo que siempre gané el tiempo pasaba la plata llegaba el pan en la mesa por siempre sobró el coche en la puerta dinero en la bolsa mi esposa elegante mi psicocillo pero hay la de malas la ley no perdona maldito compadre que me denunció no pudo a lo macho aguantar el castigo y como un cobarde mi nombre les dio y ahí les mando un saludo a los pericazos de ley charly riziana y échale ganas mi cocho no se me raje no se me raje Gracias por ver el video.